Bueno, la verdad que no sé si, creo que lo he dicho ya 37.000 veces, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y esta noche sigue tirando un plazo especial para un chaval con coleta, casi no se le ve y siempre quiere este tipo de cosas que están en la mayor. Un aplauso a la ventana. Pero claro que sí que hoy ya estaríamos teniendo un grupo. ¡Suscríbete! Y si pudiera ser tu Dios No quiera salvar por ti, mi mamá Si pudiera ser, no quiera salvar por ti Si pasa el tiempo, se pierda lo que te Si tengo miedo, si me buscó en tu piel No cambies nunca, no dejes este tiempo Si hay algo raro, es donde hay que volver Aunque me canse, aunque no lo tenga caído Aunque mis palabras son por las de al lado Que el mundo está esperando Sabes que el mundo está esperando Y en esta vez, seremos más caras Y en esta vez, seremos más fuertes Y ojalá que nos volvamos a ver Si paga el tiempo, si algún día no estoy Si me despisto, si pierdo el control Cogerme en duda, volverme a engordar Cogerme al vuelo, tranquilizar como un tal Aunque me canse De las cosas, vayas de padeo De tus manías, de tus enfadones Porque las cosas, vayas de padeo Porque las cosas, vayas de padeo Y que aparezcas en todos lados Y que aparezcas en todos lados Y que Porque las cosas, vayas de padeo Seremos más fuertes Y hoy hará que nos vaya a ver Porque las cosas, sonrotantes Y estáis agarradón Sabes que characteristics a Dios Y esta vez, seremos la lluvia, tardía fe en la calle, Seremos la lluvia, tardía fe en la calle, Y esta vez, seremos más grandes, seremos más fuertes, Llevará que nos vaya bien, porque las cosas son importantes, Si estáis al lado, sabidare siempre el tesario, Y esta vez, seremos la lluvia, tardía fe en la calle, Seremos la lluvia, bajando la calle otra vez, Y esta vez, seremos la lluvia, tardía fe en la calle, Y esta vez, seremos más grandes, seremos más fuertes, Y ojalá que nos vaya bien, porque las cosas son importantes, Si estáis al lado, sabidare siempre el tesario, Y esta vez, seremos la lluvia, tardía fe en la calle otra vez, Seremos la lluvia, bajando la calle otra vez, Y esta vez, seremos más grandes, seremos más fuertes, Y ojalá que nos vaya bien, porque las cosas son importantes, Si estáis al lado, sabidare siempre el tesario, Y esta vez, seremos la lluvia, tardía fe en la calle otra vez, Seremos la lluvia, tardía fe en la calle otra vez, Seremos la lluvia, bajando la calle otra vez, Seremos la lluvia, tardía fe en la calle otra vez, ¡ enormously, suspensión, salve tu verses, fenditud desde donde no levaste, RICO!!!! A ver, el de Rigo 3, las camisas guapas, Vamos... Muchisimas gracias a todos, Muchísimas gracias a esta gentuza que sin ello no estaríamos aquí Así que el aplauso sobre todo también para todos nosotros por aguantarnos esta noche